Tener amigos alrededor del mundo es cada vez más común. Hoy en día es raro que alguien no tenga acceso a internet, ya sea desde la comodidad de su casa, la oficina, un centro comercial, o con los datos móviles de su celular. Como personas estamos más comunicados que nunca, y gracias a eso, hoy en día no es raro ver relaciones a distancia. Dos personas que en lugar de conocerse en el trabajo, en una tienda o en el parque, se conocieron en un entorno virtual, que puede ser en un grupo de chat, en simples redes sociales, o como el caso del que les vengo a hablar, en videojuegos. Y la verdad, es una manera muy bonita de conocer a alguien, que por la distancia jamás habrías podido conocer en persona. Pero no todo es tan bonito, ya que al hacer esto, muchas veces se da un salto de fe, ya que al ser todo virtual, nunca estás del todo seguro de cómo es realmente la otra persona, y me refiero a cómo es tanto física como mental. Pues cualquiera puede crear un personaje de sí mismo en internet, y fingir ser alguien más. Pero esto solo será hasta que la relación avance, y se conozcan mejor y hasta en persona. Cuando esto sale bien, es muy lindo, y se puede hacer parejas o amigos para toda la vida. Pero en relaciones, pasa seguido que te das cuenta demasiado tarde que esa persona no era lo que creías, y que tu relación fue un terrible, terrible error. Sí, esta no será una bonita historia. Mejor ve por Palomitas. Este video es patrocinado por JoyBuy. ¿Y qué es JoyBuy? Es un servicio de compras y envíos online, cosa a la que muchos nos hemos vuelto adictos en el último tiempo. Ya no recuerdo lo que es ir yo mismo a una tienda. Este servicio es traído por 1688 y Taobao, que son las mayores páginas web de compra en línea en China. Aquí puedes comprar todo tipo de productos, artículos, ropa y un gran etc. Todo directamente desde China a tu puerta. Todo lo que tienes que hacer es entrar a su página, elegir lo que quieras, agregarlo al carrito y listo. Yo me quiero pedir este. Y sé que este tipo de páginas pueden dar desconfianza, pero JoyBuy tiene más de 14 años en funcionamiento, y cuenta con múltiples métodos de pago, incluido PayPal. Y como dato interesante, esta página vende artículos a precios más bajos que AliExpress. ¿Qué estás esperando? Regístrate en el link que te dejaré aquí abajo y en la descripción, y obtén un descuento en tu primer pedido. ¡No te lo pierdas! Las relaciones a distancia son algo que se da desde que yo era niño, y hoy en día, con el avance de la tecnología, son algo cada vez más común. Y qué decir después de la pandemia, donde todos los que tenían pareja experimentaron cómo era eso. Es más, probablemente tú conozcas a alguien que tiene una de estas relaciones, o quizás tú mismo la tengas. Y que tu pareja viva en otra ciudad, en otro país, o incluso en otro continente. Si quieres contar tu historia, bro, adelante que te leeré en los comentarios. Pero la historia de la que te voy a hablar, es una que viví muy de cerca y por la cual no volví a ver a un amigo. Que solo por la vergüenza, no volvió a mostrar su cara en el juego donde nos conocimos nunca más. Lo más triste de esto es que, ya me pasó dos veces. Se los digo, esto es tristemente muy común. Estábamos en 2007. La guerra entre Pepsi y Coca-Cola había llegado a su fin, tras el tratado que le daba el control de la fórmula de la Inca-Cola a Coca-Cola. Y después de esa guerra, todos estábamos exhaustos y queriendo volver a nuestras vidas cotidianas. Algunos se animaron a terminar la escuela, otros decidieron quemar el resto de su juventud jugando al WoW, cosa que yo no pude hacer, estaba dispuesto, pero no tenía tarjeta de crédito, así que, eh, vamos a la escuela. Y entre esas cosas, uno de mis amigos, que apoyó a Pepsi por cierto, me habló de un curioso y extraño juego llamado Jabo Hotel. En primeras me pareció interesante, pues en ese tiempo pasaban seguido comerciales en la tele sobre este juego. Wow, hace cuánto que no miro la tele. Y a diferencia de WoW, este era gratis, entre comillas, digamos, sí, ya entenderán por qué. Y lo apañé, y más temprano que tarde, me di cuenta de que este juego era... era... era todo menos un juego. Jabo era básicamente un chat de texto, pero con la apariencia de un juego, pues todo lo que podías hacer era visitar las distintas habitaciones del hotel, que funcionaban como salas de chat, y poco más. Hasta que con mi amigo, el cual llamaré Hase, nos dimos cuenta de que en este juego existía el dinero. Sí, el hotel era completamente capitalista, ya que existía una moneda llamada Jabo Crédito, con la cual podías comprar muebles y decorar tu habitación del hotel para que así se hiciera más popular y más usuarios la visitaran. Era básicamente como los Sims, pero pagando con dinero real por cada mueble. Sí, suena espantoso, pero era extrañamente un juego adictivo, sobre todo si te gusta conocer gente de todo el mundo, y eso es lo principal que te ofrece Jabo, un lugar donde conocer gente, pasar el rato y sacar ese decorador de interiores que tienes dentro. Eso último conectó a la perfección conmigo, pero para hacer eso necesitábamos dinero. Y es aquí donde las bases para la tragedia comenzarían. Con Hase nos dimos cuenta después de un exhausto estudio de mercado, mentira, nos lo dijo un vago que nos robó nuestra comida, de que podías trabajar por dinero en este juego, lo que consistía en que un usuario de aquí te contratara para hacer algo y luego de ese algo él te pagaba. Y no, por suerte no es el trabajo que parece, aunque Jabo tenía su lado turbio. La mayoría de las veces estos trabajos consistían en ser publicista de la sala de tu jefe, o sea que tenías que ir a otras salas a gritar, vengan a esta sala, es divertido, hay créditos gratis, trabajo, el Budokaita en Kaichi 4 ya salió ahí, vamos, vengan, vengan, por favor me van a despedir. También estaba el trabajo de atención al cliente, el cual era el más estresante, ya que era de atender a los nuevos y explicarles cuál sería su trabajo en esta sala. Y entre que se quedaban a FK, estaban distraídos, o tenían el nivel de atención de una abuelita a la que le enseñas informática, si te estresabas mucho, y muchas veces se llegaba a sentir como un trabajo real en el cual estabas desperdiciando tu tarde. Y finalmente estaba el mejor trabajo y el que todos querían, el de ser guardia de seguridad, un trabajo divertido, respetado y lleno de emociones. No, mentira, o sea, si era mejor que los otros dos trabajos, pero básicamente eras una puerta, ya que tu trabajo era ponerte las puertas abiertas y solo dejar pasar a los que trabajaban en la sala o tenían permiso. Y si te preguntas, ¿por qué no simplemente cerraban la puerta en lugar de poner a un trabajador ahí? Eso era porque solo el dueño de la sala podía cerrar o abrir la puerta. Y como seguido el dueño de la sala se iba a FK, estaba ausente, o simplemente no le daba la gana, existía el trabajo de guardia. Además de que a muchos ricachones les gustaba poder decir que tenían guardaespaldas. Pero en resumen, el trabajo de guardia era el de ser una puerta, decirle a la gente que no podía pasar y escribir asterisco, piu, 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 asterisco a los ladrones que entraban a la sala. Sí, había mucho, mucho roleo en Jabo. Una vez presencié un nacimiento en la fila de un juego de laberinto de una sala. Y no estoy bromeando. La persona se puso a hacer asterisco, se rompió la fuente asterisco. Y su pareja, asterisco, llamó al hospital a... Chicos, no me hagan revivir ese recuerdo, ¡por favor! Y bueno, con mi bro nos pusimos a trabajar, pero a la semana nos dimos cuenta de que muchos de estos lugares o de plano te estafaban, o sea que no te pagaban nada y solo te echaban cuando llegaba el día de pagar, o sí te pagaban, pero con el equivalente a 10. Bolívares. Bro, era más rentable ponernos a buscar monedas en alguna fuente. De verdad, se pagaba muy poco y no era nada seguro. Estábamos a punto de renunciar a todo cuando la mejor idea del mundo se cruzó por mi cabeza. Oye bro, ¿y si mejor hacemos nosotros nuestro propio imperio con juegos de azar y Fallout suelas? Y la idea a Hasse no le pareció. Y terminó abandonando el juego. La verdad es que él ya estaba harto, pero yo no me rendiría y haría mi propia sala popular. Pero hacerlo solo sería demasiado difícil, así que con la partida de Hasse necesitaría un nuevo socio. Y ahí es donde llegaría el trágico protagonista de esta historia. Wow, todo este tiempo y recién ahora te voy a hablar del prota. De verdad me cuesta mucho ir al punto cuando cuento algo, pero te prometo que valdrá la pena mi bro. Para montarme mi propio imperio o sala de trabajos, muy populares en el jabo de ese tiempo, necesitaría dos cosas fundamentales. Un socio que me ayudara con toda la administración del lugar, contratar empleados y demás. Y por supuesto, dinero. Ya que nadie vendría a trabajar o a pasar el rato en mi imperio si veían que la sala estaba vacía y con solo dos sillas. Vamos, que parecería más que éramos un par de secuestradores. La verdad es que el dinero no fue tanto problema. Decidí hacer una pequeña inversión de 15 dólares comprando una tarjeta prepago de créditos de jabo. Estas tarjetas traían un código que podías usar en el juego y listo, se te cargaban los créditos a tu cuenta. El dinero no fue tanto el problema. El problema fue armarme de valor para comprarlo. A ver, de joven era muy tímido. Y me daba vergüenza decir que jugaba a jabo, pues entenderás que eran otros tiempos. Y si no jugabas a GTA San Andreas, Counter Strike, WoW o Dota, es que algo estaba mal contigo. Pero tras muchas crisis de pánico y fingir que la tarjeta era para mi hermana, lo logré. Tenía el capital para iniciar con este negocio. Ahora solo faltaba mi socio. Hice muchas entrevistas para encontrar un buen socio. Todas estas en una sala vacía que creé y que se llamaba Busco socio para Imperio. Tengo dinero. Sí, muy honesto el nombre. Y causó que tres tipos me trataran de estafar. Incluso uno de ellos intentó que le diera todo mi dinero para que yo me volviera su socio. En una sala que él no me quiso mostrar, ya que dijo que primero tenía que demostrar mi lealtad a la causa y darle todo mi dinero. Y una vez hecho eso, probaría ser digno para ser su socio. Ay, bro. Para la otra, pídeme directamente los números chistosos de la tarjeta de crédito. Aunque sonará tonto y hasta raro, pero antes de Jabo yo era una persona muy ingenua y confiada y fue a base de putazos que aprendí a desconfiar. Y eso lo aprendí primero en este juego, ya que casi todo el mundo te trataba de estafar aquí. Así que tranquilos, saqué a ese estafador de la sala sin dudarlo. No era tan novato para caer en eso, ya que la estafa que me hicieron antes con Hase fue mucho más tonta. No quiero hablar de eso. Y tras una tarde de esperar y esperar, por fin aparecería el prota, Osmar. Él parecía un chico tranquilo y educado que estaba interesado en la oportunidad de poder fundar un imperio desde cero y tenía muchas ganas de poner todo de su parte para que esta sala fuera famosa y legendaria. Sí, de inmediato pensé, este tipo me quiere estafar. Pero no, de hecho, me donó el poco dinero que tenía para ayudarme a hacer una linda sala para nuestro imperio y sin ningún tipo de compromiso. Ahí fue cuando tuve que decirle, Osmar, ¿dónde estuviste toda mi vida? Las cosas con Osmar fueron algo lentas al inicio, pero con mucho trabajo conseguimos hacer un imperio con temática de la policía y también era un bar y un casino. Sí, nos pusimos muy creativos con la sala. Esto de las temáticas para los imperios era algo muy común. Había hospitales, peluquerías, mafias y la verdad lo que se te ocurriera. Y bro, con nuestra sala nos estaba yendo bastante bien. Conseguimos un buen número de empleados y fama entre los imperios. Nada del otro mundo, pero nos conocían. Y con Osmar ya nos hacía falta algo de ayuda, así que nos pusimos a buscar nuevos socios. Conseguimos a un chico que no recuerdo bien cómo se llamaba, así que lo llamaremos Kevin. Y que resultó ser un pésimo socio, ya que le encantaba abusar de los empleados. En plan, haz esto o te despido. Di esto o te despido. Tráeme un café o te despido. Jojojo. Que por cierto, sí, podías pedirle a un usuario que te trajera un café de la máquina y te lo diera en la mano. Pequena información de vital importancia. Hagan todo lo que les diga y hábleme bonito o los despido. Y cosas como esas. Así que tras retener su inversión, no somos tontos, lo echamos por abusar de su poder y no tienen idea de cómo festejaron los empleados. Fue un lindo día para la sala, pero seguíamos necesitando ayuda, así que volvimos a abrir solicitudes y llegaron otros dos candidatos a socios y nos vamos a centrar en uno de ellos en particular. Cherry. Cherry era alguien bastante pana. Le gustaba ayudar con la sala, trataba bien a los chicos y era en general una chica muy chill y a Osmar lo tenía vuelto loco. No lo noté en ese tiempo, era muy joven, pero ellos dos pasaban mucho tiempo juntos y casi siempre Osmar me pedía que le diéramos alguna recompensa a Cherry o que le subiéramos el sueldo por el buen trabajo que hacía. Le dije que no, por supuesto, no nos iba tan bien como para hacer eso, pero igual Osmar siempre la apoyaba en todo. Y así transcurrieron algunas semanas en las que estuvimos atendiendo el imperio a diario, haciendo nuevos proyectos como la sala de juntas y la tienda de empeños, sí, tuve una de esas aquí, jugando a cosas, participando en eventos o simplemente charlando. La verdad, tengo muy bonitos recuerdos de ese tiempo y las cosas parecían ir muy bien. Pero un trágico día, Osmar nunca más se conectaría. Sin ningún tipo de explicación, Osmar dejó de conectarse al juego. Supuse que estaría ocupado con clases o algo por el estilo, pero pasaron los días y hasta semanas y Osmar no volvió. En distintas ocasiones le pregunté a Cherry si sabía algo, pero me dijo que no. Llegamos a un mes de ausencia de Osmar y de pronto, Cherry también dejó de conectarse. ¿Qué estaba pasando aquí? Al principio pensé que era por mi culpa, quizás los había ofendido con algo, quizás se enojaron porque no apoyé el proyecto de Cherry de hacer un establo o quizás simplemente se habían aburrido del juego. Eso puede pasar, pero me dolía que ni siquiera se hubieran despedido de mí o ofrecido agregarme a Messenger. Sí, así de boomer era ese tiempo. Simplemente un día, ambos desaparecieron. Por mi parte, seguí adelante, contraté nuevos socios y poco a poco me alejé del imperio. Simplemente me dediqué a atender una sala tipo bar que había creado con las ganancias del imperio. Era una salita pequeña para entrar, charlar y pasar el rato. Nada más, nada menos. Bueno, y para una que otra puesta bajo la mesa. Pero un día, todo cambiaría y obtendría las respuestas que buscaba. El buzón de Jabo me notificó que tenía un mensaje. Era Cherry, saludándome y diciéndome que tenía algo importante que decirme. Antes de dejarla escribir más, la saludé y le dije que estaba preocupado. No sabía nada de ella o de Osmar hace tiempo. Le pregunté si Osmar estaba bien, asumiendo que se habían enojado conmigo y seguían en contacto. Y antes de seguir, ella escribiría. Precisamente es de él de quien te quiero hablar. Cherry seguiría escribiendo. Fran, por favor, no creas que soy una mala persona. En serio, no lo soy. Simplemente esto fue algo que se me salió de control y quería hablarte antes de que Osmar o alguien más te hiciera pensar mal de mí. A este punto no entendía nada. ¿De qué hablaba Cherry? ¿Qué pasó con Osmar? Las respuestas serían difíciles de asimilar. Cherry escribiría, no soy quien crees que soy y es por mi culpa que Osmar no volvió al juego. Verás, Osmar se enamoró de mí. Fue lindo al inicio, él es un chico súper agradable. Siempre buscaba cómo hacerme favores. ¿Recuerdas cuando no quisiste darme el aumento? Pues Osmar tomó dinero de su parte y me lo entregó a mí. Le dije que no era necesario, pero él me insistió y así con muchos gestos que él siempre me hacía. Le dije a Cherry, creo que entiendo, las cosas no salieron bien entre los dos, se pelearon y Osmar se fue. Rayos, esas cosas pasan, pero no entiendo por qué Osmar no me dijo nada o siquiera se despidió. Cherry me diría, hay más. ¿Recuerdas lo que te dije antes? No soy quien crees que soy. Eso fue lo que le dije a Osmar el día que se fue, el día que se me declaró. Osmar quería formalizar nuestra relación y le dije que no. Él me insistió y ahí tuve que ser honesto. Eres un chico súper agradable y simpático, pero no soy quien crees que soy. Cherry es solo mi personaje, un juego, un roleo. Realmente no soy una chica, soy un hombre y mucho, mucho mayor que tú. Pequeña aclaración, cabe destacar que en ese tiempo yo tenía unos 15 años y Osmar según me dijo tenía 14. Sí, la cosa se puso turbia. Cherry seguiría contándome lo que le dijo a Osmar. Nunca quise lastimarte, solo estaba jugando, ya sabes, roleando mi personaje. Me encanta hacer eso en videojuegos y en serio no quiero lastimarte más. Ay bro, esto se parece mucho a lo que pasó en WoW. Cherry me dijo que tras eso Osmar quedó devastado. No se podía creer que todo eso fuera mentira, que la persona que conocía no existía, sin mencionar la vergüenza que sintió por ser tan tonto y caer en el juego de alguien que solo estaba roleando. Y ahí fue cuando lo entendí. Osmar no quiso volver por la enorme vergüenza y el dolor que sentía. Las semanas que pasamos aquí para él son un recuerdo muy feo de cómo jugaron con él. Cherry me rogó que no pensara mal de él, pero que entendía si después de eso no quería volver a hablarle. Cuando me dijo eso, la... lo bloqueé. Principalmente por jugar con Osmar y porque me dio algo de miedo seguir interactuando con esa persona. Les recuerdo que yo solo tenía 15 años. Nunca volví a saber de Osmar, pero a mi manera quiso homenajearlo en el imperio comprando un trofeo de lápida y dejando su nombre en este. Los trofeos son básicamente objetos en los que puedes poner nombres. Ya sabes, en memoria de alguien o premio por tal cosa. Y bueno, lo compré y lo puse en la sala para que así todos los que entraran pudieran leerlo. En memoria de Osmar. Sin él, esta sala nunca habría sido lo que es. Ay, bros, esto es muy similar a lo que comenté en el video de las chicas en los MMO. De verdad, tengan mucho cuidado con la gente en internet. Este tipo de situaciones en las que alguien rolea un personaje, principalmente siendo una chica, es algo muy, muy común de ver. No solamente en videojuegos, sino que también en redes sociales. espero que mi experiencia y la historia de Osmar los puedan ayudar a no salir lastimados. Les mando un gran abrazo y por favor tengan mucho cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!